Atención. Hombre, creo que hoy aprendemos una lección. Creo que desde el minuto uno Salvi salió a ganar el partido, nosotros salimos a especular y al final pues lo que nos dijo el Tano, una lección de que no se puede regalar en día, no se puede regalar ni un minuto. Y bueno, creo que eso. Pasamos a semifinales, hoy no podemos estar contentos, ni mucho menos. No después de perder en la Teca y un partido así. Pero bueno, el jueves, miércoles hay otro partido importantísimo, semifinales. Ya no se puede fallar. A mí me da igual quién venga, la verdad. Al final, si aprendí algo aquí desde que llegué a América, es que todos los partidos son complicados. Así que me da igual, me da igual que sea clásico, me da igual el equipo que sea, cualquiera va ser difícil. Son unas semifinales de liguilla. Hombre, sí, no te voy a negar que estaría bonito en un clásico en semifinales. Pero me da igual que el rival que sea. Me centro en nosotros, nosotros somos América, me da igual el resto. Para mí no opino que haya sido un exceso de confianza. Opino que Salvi salió a ganar el partido desde el minuto uno y nosotros salimos a especular sin rojo. Es lo que siento, mi perfección dentro. Y bueno, pues lo que os digo, lo que nos dijo Aitano, un minuto que regalas, no estamos para regalar nada. Y está claro que eso, pues regalas un minuto, regalas una primera parte y al final pues tienes apunto de que haya una tragedia. No sé, no te puedo decir a qué se dio porque uno sale al campo a querer comerse el campo, a querer ganar, a querer cerrar el pase tranquilo. Teníamos claro eso, teníamos claro que teníamos que seguir a ganar, más en la teca que no iba a ser un partido fácil, que teníamos que ganar y salir con unas buenas sensaciones para eso. Porque no sé, el partido se dio, la primera parte parece que no salió nada y a segunda bueno, creo que cambiamos un poco la actitud y no dos y estamos en sanciones.